Básicamente los cambios que estamos haciendo hoy, por ahí pueden ser un poquito chocantes para algunos clientes desde siempre, desde Faxin, pero bueno, básicamente el cambio que se está haciendo ahora grande es que no se están realizando más trabajos personalizados, o sea, no se hace más venta minorista, llamémosle así, si nos estamos dedicando exclusivamente a todo lo que es la venta de insumos para sublimación. Por lo que, por un lado, no lo hacemos más, pero por otro lado le dejamos las puertas abiertas y le dejamos, digamos, el lugar a todas las personas, cualquier sancarlino que quiera arrancar con un proyecto de sublimación, nosotros poder proveerlos de insumos para sublimación, tanto sea hojas, tintas, productos en sí, y por otro lado darle el lugar para que esa gente pueda arrancar, como ya hay varios que están hoy trabajando con toda la parte de personalización. Bien, Facu, esto se debe, digamos, al crecimiento que ustedes han tenido en relación a cantidad de productos que a lo mejor tienen que hacer, abrir un poco el mercado... Exacto, nosotros aquí estamos produciendo todo lo que es madera para sublimar, se produce aquí una madera única en todo el país que se llama madera cristal, nosotros la decidimos llamar así, y lo que hacemos con eso es lo distribuimos a nivel país, digamos, enviamos a Buenos Aires, enviamos a Córdobas, envíos a todas partes del país. Lo que nos da hoy la posibilidad de abocarnos exclusivamente a la venta de insumos y, por otro lado, agradecerle a toda la parte de San Carlos, a todo ciudadano de San Carlos que está escuchando esto y viendo esto, porque la verdad que nosotros no podríamos hoy estar aquí si no fuese por ellos que desde el principio nos apoyaron, nosotros trajimos algo un poquito novedoso o diferente, llamémosle a la ciudad, pero tuvimos toda la recepción de ellos y la verdad que agradecerle infinitamente. ¿Qué resultados está dando esta venta, digamos, a gran escala de lo que es este producto de madera cristal? Que ustedes hace tiempo habíamos hecho una nota adelantando este proyecto y, bueno, hoy por hoy, ¿cómo les resulta? Bien, nos resulta muy bueno por el hecho de que nosotros, aparte de la madera cristal en sí, aparte del producto fundamental, de la materia prima, llamémosle, nos enfocamos mucho en lo que es el diseño en sí del producto, no al diseño de imagen, sino al diseño del producto, a los encastres, a la forma de armarlo, porque esto se envía todo desarmado, la gente lo tiene que armar. Entonces, la verdad que es por ahí, ese es el fuerte nuestro, la parte de diseño y, bueno, la verdad que sí, estamos teniendo muy buena recepción y lo que más nos gusta de todo es que, como te dije anteriormente, ya hay varias personas que se están dedicando aquí dentro de San Carlos y darle ese lugar al San Caolino para que puedas fomentar y arrancar con su nuevo emprendimiento y la verdad que ya hay tres personas que lo están haciendo, nosotros nos sentimos muy contentos y, como lo dije al principio también, en poder brindarle el asesoramiento que esa persona necesita. Exacto. Como productos que nosotros hoy estamos fabricando aquí adentro, tenemos todo lo que es madera para suplimar, que eso incluye relojes, bandejas, anotadores, lapiceros, reglas, señaladores, hay posavasos, hay un montón de productos, tenemos una línea de 50 productos que son todos fabricados aquí dentro. Bien, ¿para esto han tenido que incorporar algún otro tipo de equipamiento, de maquinaria necesaria? Sí, así es. Nosotros arrancamos, cuando nos mudamos aquí a Calle Belgrano, ya casi hace un año, ahí incorporamos una nueva maquinaria, lo cual nos llevó un poco de tiempo poder ponerlo en marcha, pero bueno, hasta que se puso todo en condiciones y hoy por hoy se está trabajando con esa última maquinaria y en enero se arrancó a Junta. Exacto. Facu, para finalizar, aquella persona que por ahí está interesado porque quiere comenzar con un emprendimiento de las características del que ustedes comenzaron en algún momento, ¿qué es lo que necesita, digamos, aparte de venir a acercarse y poder charlarlo con ustedes y asesorarse? Bien, bárbaro. Es muy básico todo lo que se necesita, no son grandes inversiones o grandes maquinarias que no sé, vas a necesitar todo un local o algo monstruoso, no, es algo muy simple, es una impresora, es una estampadora y es el insumo, o sea, la materia prima en sí que esa persona va a usar. O sea, básicamente son dos o tres cositas que esa persona necesita con una inversión mínima para poder arrancar. Sí, recomiendo que se acerquen al local, que vengan, que charlen con nosotros, pueden hablar conmigo, pueden hablar con Cintia, estamos acá para asesorarlos y todo. Hoy por hoy, ¿qué mercados ustedes están abarcando en lo que respecta a lo mayorista? En lo que respecta a lo mayorista, lo principal es la parte de Buenos Aires y Córdoba. Nosotros enviamos allí y, bueno, esas mismas personas a las que les enviamos tienen sus distribuidores, digamos, su pequeña red donde también ellos distribuyen. Exacto. Bueno, muchas expectativas seguramente para este nuevo año y este cambio en lo que ustedes están haciendo. Sí, la verdad que sí, muchas expectativas, pero sobre todo quiero resaltar el agradecimiento a toda la gente de San Cabo, a todos los santarinos, porque si no hubiese sido por ellos, yo no podría estar hoy aquí hablando.